¿Cómo aprovechar el impulso tributario que tiene la economía naranja para las empresas? Y de este tema vamos a hablar con Santiago Alzate, él es director de impuestos de la firma Proyección Contable y Empresarial. Santiago, con la bienvenida, cuéntanos un poco qué es la economía naranja. Sí, en efecto, pues el beneficio de economía naranja es un tema bastante amplio, desde hace dos años ya, pues desde Colombia lo estamos teniendo, es un beneficio a nivel del impuesto sobre la renta, es una exención que está dando el gobierno para ciertas empresas que cumplen con unos requisitos, con unos lineamientos y con unos criterios básicos que establece, pues en este caso, la resolución, que es la resolución 286 del 2019, quienes dicen, pues, qué empresas pueden hacer parte de este beneficio. Como tal, es una exención de cinco años en el que el contribuyente o la empresa no va a tener que pagar absolutamente nada de impuesto de renta, realmente, pues es un beneficio bastante grande y bastante, pues, oneroso a los que las compañías, en este caso, pues, la invitación es que lo aprovechen y puedan aplicar a él. Santiago, ¿y qué te parece si nos defines un poco mejor qué tipo de empresas pueden estar en este beneficio? Claro, bien, así es. Definitivamente y, pues, lastimosamente también no todas las empresas pueden entrar a este beneficio, pero efectivamente la misma resolución define, digamos, los criterios de las empresas que pueden entrar. Al ser un beneficio de Economía Naranja, o que también se le conoce como economía creativa, lo que ha querido el gobierno es impulsar a todas aquellas empresas que tienen dentro de su ADN un tema, precisamente, de creatividad, de impulso, todo este tema que tiene que ver con la propiedad intelectual. Entonces, acá vamos a ver empresas que tienen que ver con el tema de desarrollo de software, producción cinematográfica, edición de libros, temas deportivos, artes escénicas, todo definitivamente lo que tenga que ver con el tema de propiedad intelectual y creatividad son las empresas que en este caso pueden, en este caso, o más bien, incluir y hacer parte del beneficio de Economía Naranja. Santiago, entonces, ¿qué tienen que hacer las empresas para poder acceder a estos beneficios? Así es, bien, es bueno. Hay tres requisitos fundamentales con los que hay que cumplir desde el marco normativo para poder hacer parte del beneficio de Economía Naranja. Uno, que creo que es el más importante, es que, como ya lo decía anteriormente, que el objeto social de la compañía sea único y exclusivo de la Economía Naranja. Y para eso, pues, es importante remitirnos a lo que dice la resolución para saber qué actividades están contempladas dentro del decreto y que puedan aplicar. Segundo, hay que cumplir con una generación de empleo. Digamos que acá lo que el gobierno nos dice es, bueno, yo te voy a dar un beneficio en el impuesto sobre la renta, en contravía yo lo que le pido a estas empresas es, pues, generen un empleo mínimo. En este caso, el empleo mínimo que hay que generar es de tres personas que estén completamente relacionadas con la operación de la compañía. Es un segundo requisito que es vital, en este caso, cumplirlo. Y el tercer requisito es presentar un proyecto ante el Ministerio de Cultura. Inclusive, ahorita, el 30 de junio, cierra la última convocatoria, la última oportunidad para que las empresas puedan presentar su proyecto de viabilidad financiera ante el Ministerio y poder aplicar el beneficio. Santiago, es súper importante lo que nos estás diciendo. Sin embargo, es importante que las empresas revisen si efectivamente esto les aplica o no. ¿Cómo es esa revisión? Así es, Vianet. Tocas ahí un tema bastante importante. A pesar de que estamos hablando acá de un beneficio tributario bastante atractivo, porque son cinco años de sección en renta, es muy importante que cada empresa revise a detalle sus números y realmente revise si sí le conviene o no aplicar el beneficio. En muchas ocasiones, pues uno a veces no lee la letra menuda de la ley y al final del día, pues puede hasta terminar pagando más de lo que se va a ahorrar. Entonces, acá, importantísimo, a pesar de que es, como les digo, un proyecto o en este caso, pues un beneficio bastante atractivo, la recomendación principal es revisarlo a cada detalle. Revisen con sus contadores, con sus asesores tributarios, hagan un análisis muy consciente para que puedan revisar si en este caso esos siete años que voy a dejar de pagar renta, si me beneficia en comparación, en este caso, a la inversión, por ejemplo, en empleos nuevos que tengo que generar. Bastante importante ese punto. Santiago, y en esos casos que has recibido en tu oficina, en tu firma, ¿este impulso sí ha servido para las empresas? Sí, realmente, en su gran mayoría, ha servido muchísimo. Es un tema que desde el gobierno Duque, pues se ha impulsado mucho. Muchas empresas han acudido y se han metido al tema de Economía Naranja. Mucho empleo se ha generado con este tema, y realmente la rentabilidad de las empresas que han aplicado, o en los casos que en nuestra firma hemos tenido, han sido de gran éxito. Hoy contamos con cerca de 18, casi 20 proyectos que hemos tenido la oportunidad de asesorar y de meterlos a Economía Naranja. Y hoy podemos decir, son empresas que hoy están creciendo, están mejorando sus ingresos, están mejorando su rentabilidad, y pues algo muy importante, se están ahorrando ya hoy un 35% de impuestos sobre la renta que les ha servido para sacar adelante otros proyectos ya a nivel empresarial. Muy interesante este tema. Santiago, ¿qué otras asesorías hacen ustedes en su firma? Bueno, realmente, pues nuestra firma, digamos que su punto, digamos que su ideal es todo el tema de contabilidad. Hacemos BPO contable, manejamos todo lo que tiene que ver con asesorías en temas tributarios, financieros, revisoría fiscal, planeación estratégica, así que todo lo relacionado con las ciencias contables y también empresariales podrán encontrarlo en nuestra firma. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Amigos, esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.